hoy en la clase de programación y base de datos tendremos el análisis del nuevo control list box o cuadro de texto ingresaremos a un nuevo archivo en microsoft excel luego iremos a la cinta de datos haremos clic derecho para activar la pestaña de la cinta de opciones correspondiente a programador buscamos entonces y aceptamos ya tenemos en la cinta de las herramientas la opción programador en la parte izquierda damos clic en visual basic luego aparecerá esta ventana donde vamos a ir a un nuevo formulario escogemos use form se ha cargado un formulario nuevo y verificamos que tenemos nuestras herramientas el toolbox o cuadro de herramientas activamos la ventana de propiedades si este formulario lo podemos ampliar modificar y también podemos actualizar el título que le vamos a poner en este caso a nuestro formulario nuevo el uso de el list box entonces vamos a dar clic en la propiedad capción y escogemos vamos a escribir formulario con list box vamos a agregar unos componentes a nuestro formulario escogemos la etiqueta hacemos un recuadro en el formulario y en la propiedad capción vamos a cambiar en nuestro texto escribiremos que el usuario escriba el nombre del país este formulario va a ser el mismo que ustedes van a desarrollar en el proyecto o en la tarea de la actividad de hoy bien ahora colocaremos una caja de texto un cuadro de texto lo colocamos en la parte de abajo de la etiqueta al cuadro de texto siempre es importante cambiar los que son las propiedades también agregamos un botón el botón vamos a cambiar el texto el nombre que dice agregar a la lista agregamos ahora también ahora tiendan vamos a agregar un cuadro de lista entonces ubicamos el puntero donde dice cuadro de lista y hacemos un recuadro más o menos para que ingresen algunos elementos a este cuadro de lista también le vamos a cambiar lo que es el nombre buscamos entonces la propiedad name el nombre y colocaremos lst que es la abreviatura correspondiente a list box lst bien ahora verificamos nuestro tamaño a continuación agregaremos otro elemento más un botón más para lo que va a ser nuestra salida en este caso el botón que le pondremos en el capción salir la caja de texto es importante también que tenga su nombre para poder facilitar la identificación en nuestra programación le pondremos txt n país nombre de país bien y seguimos con nuestra codificación ahora vamos a dar doble clic en agregar el botón de comando el evento es clic en nuestro botón de comando y vamos a escribir nuestro código para que se agreguen los elementos que escribamos en este en esta caja de texto a nuestro list box escribimos lst países punto aditem que es el método este es el método para agregar elementos a nuestro list box y al lado ponemos txt n país punto text que corresponde a la información que se encuentra dentro de nuestra caja de texto txt n país de esta manera se va a ir agregando cada vez que demos clic en el botón agregar a la lista cada vez que agregamos un nuevo elemento se va a limpiar la caja de texto entonces le ponemos txt n país punto text igual y ponemos unas comillas para que se elimine la información que está dentro de este objeto como ven como ven como ven esta programación es muy sencilla ahora vamos a salir de esta programación e iremos a programar el botón salir y está el command button 2 en este caso el siguiente comando y vamos a poner el código código correspondiente a la opción de salir entonces preferible poner end que es finalizar todo el programa y esa es la codificación del botón salir listo tenemos ya ejecutando nuestro formulario agregamos un país podemos agregar la lista ¿verdad? probamos con otro país por ejemplo escribimos primero el nombre del país y ponemos clic en agregar a la lista y como vemos se va agregando cada elemento a nuestro cuadro de lista después de aquí lo que se va ya vamos a hacer y lo que se va a hacer en el caso de la lista es que se vea y lo que se vea y lo que se vea ¿Cómo es que va ya?